Un signo en el espacio, Joel, Long Distance Information, Give me Memphis Tennessee. El me find the party time to get in touch with me. She couldn't leave her non-pepper alone to place the code. Cause my uncle took the message and he rocked it on the wall. 20 de abril decía, por ahí, hoy es 26 o 27 de abril. La Mujer de Blanco. Como su cabeza al dar ese medio giro repentino, si no se le hubiese aparecido. En un flashazo, entre el pestañeo soñoliento, la Mujer de Blanco. Ahí, a la orilla de la carretera. La Mujer de Blanco. La Oilla de la carretera. Medianoche, pero su estro de ella ilusió. Y yo no sé si fue cansancio, pero ella subió. Subió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!